Música Va mejor que el 600 de este frenzy, eh, tío Sí, tío, este va a decir a nadie, tío Yo flipo, tío El 600 tienes el motor ya cachurreado, tío Sí, no, aquel no Tienes que dejar echarme un vuelo, tío No, 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 ahora no, ahora no Otro rato A ver cómo lo llevas Ahí el 600 se te amorra que te cagas, tío Es que el motor no tira Pero nada, eh Es un 50, es un 50, lo tenía guardado, es antiguo Es nuevo, pero no tira, no A ver, esto es un 55 con un carburador que es un 50 Bueno, era lo que me diría así, eh, es enorme el periodo, eh Que salen mucho más finos, eh, tío Ahora lo quería cerrar de este lado Eso es que tengo poco mando, tío ¿Poco? Bueno, para lo que yo estoy acostumbrado El robo de vuela con poco mando y me quiero acostumbrar a la vuela con menos mando El robo de vuela con menos mando y me quiero acostumbrado ¿Qué llevas? ¿El 3 que he montado? Sí No, no, yo lo... Ah, vas con Alink El 750 Sí Vale Me da la idea que te compré a ti Va bien el Alink, tío Sí Es más importante el germo, tío Lo que pasa es que cuando le exiges mucho en maniobra le falla un poco el tiro, tío Pero un poco, eh, solo Pero lo suficiente como para notarlo, tío De unido el mando que tiene, tío Pues yo lo noto que tiene poco Cierra bastante bien, tío El primer vuelo que me has visto mejor Bueno, eso ya se sabe, tío Hay vuelos que son de puta madre y hay vuelos que dices, menuda castaña, tío Ahí, ahí Cuando me sale, hostia, me he quedado un visto esto Sí, sí que es guapo Se me va y corrijo al revés Y lo sé Y todo el rato me pasa Ya, porque eso tienes que mentalizarte, tío Es que si lo pienso ya está, ya llego tarde Si lo pienso para correcir ya llego tarde Pero si lo vas pensando luego ya se te queda grabado Inconscientemente Sí Sí Ahí, ahí, fácil Tienes que aguantarlo un pelín en invertido Ahí Muy bien Para aprender esto El rainbow va de puta madre Si Si practicas hacer el rainbow esto así Ah, es largo Sí Le coges el rollo del ángulo del paso, ¿sabes? En la sustentación Y luego El tiktok solo es un rainbow rápido, tío Hay que hacerlo largo, ¿no? Sí Pero largo hay que estrenarlo Y aguantarlo un pelín Ahí Aguántalo, aguántalo Sin que se te caiga Hasta que le encuentres la inclinación Ah, bueno, claro Cuando lo echas para atrás Lo sustentas Y lo aguantas Y me disparo para adelante Bueno, pero yo creo Y luego A medida que lo vas haciendo Te das cuenta de dónde está el ángulo de sustentación Ahí, ¿ves? Ahí, ahí, José Dale, dale, sin miedo Súbelo, súbelo Que no lo vayas a caer Va de puta madre el día se ha de toque Sí, tío Parece mentira, ¿eh? Es feo el cabrón Es feo y pesado, tío Por eso va tan bien Porque es pesado, tío Pero es que lo hago con ropa de puta madre, tío Estuve tomando otro día No, no va a irse alto, ¿eh? Y se mantiene, se aguanta todo Ahí, ahí, ¿ves? No, no, acá hay difícil de intención Lo que pasa es que a mí las maniobras se me acaban rápido No, pero bueno Si tienes cuatro Practicas cuatro hasta que te salgan de puta madre, tío Ya me la enseñó el chico Y ahora no me ha quedado yo, tío Bueno, pero ya, mira, ¿ves? Practicando ahí de cojones, tío Y ahora giras Bueno Se nos va siempre a la derecha Eso es lo único que con el 600 me salía bastante ¿El invertido de cola? Eh, sí Porque estaba intentando hacer hace un momento El punen invertido Sí, corto 600 me salía Pero corto, ¿eh? Lo hacías muy corto No, no, más antes, claro Ya pita esto Ah, que está grabando Está apurado, ¿eh? Estoy acostumbrado a apurarlo mucho Porque llevo en el segundo depósito Ya no lo llevo Y un día voy a tener Eh, un chustillo Autorotación forzada Autorotación forzada